El viernes 6 de septiembre en la Sociedad Rural de San Cristóbal vamos a la venta con 30 toros brangus negros, 30 toros brangus colorados, 10 ultra black y 10 ultra red. Y nos acompaña con Brafford la lucila. Estamos aquí en el campo donde nacen todos esos animales que se van a presentar a venta, ¿no? Sí, Adalberto, la verdad que a veces vamos y filmamos lo que es la ternera en recría del entorno de 13, 14 meses que hacemos en la alfalfa, pero esta vez decidí traerte acá, donde las vacas pasan, la verdad que la vaca adulta pasa toda su etapa de vaca adulta acá y representa el 80 al 90% del campo, que como podés ver es partillo, gramarrode, tacurú, pelo de chancho, la verdad que es un ambiente muy duro y donde, gracias a Dios, este rodeo, nuestras vacas general responden realmente muy bien. Gonzalo, hablanos del sistema que ustedes trabajan desde hace muchos años. Bueno, Adalberto, mira, yo estoy de hace 5 años a cargo de la empresa, la verdad que siempre tuvimos muy buenos índices de preñez, no importa si el año era muy bueno o muy malo, superamos el 90%, y bueno, desde que me hice cargo yo, la verdad que, así como decimos que cada vaca te tiene que dar un ternero y eso es lo más rentable para un criador, otro aspecto que sumamente, que marca la rentabilidad de cualquier criador es la carga. Entonces, de hace 5 años nosotros venimos aumentando la carga y hacia eso vamos. La verdad que estamos muy conformes porque a pesar de la seca, que hace 5 años en esta zona estábamos con sequía, para que tenga un ejemplo, la gente tenga una noción, hace 2 años que no trillamos maíz, no podemos trillar maíz, lo perdimos. Estuvimos en este circuito el año pasado con 2 meses de servicio, 87% de preñez, detetando el 15 de marzo, que es el momento que se estetó siempre, y la vaca, como puedes ver, está en muy buena condición corporal para nosotros, obviamente en el contexto de un año sumamente difícil, y la verdad que en base a una planificación de apotreramientos, de aguadas, seguimos aumentando carga, y bueno, la verdad que muy contentos. También hemos visto un mar de vacas coloradas y negras, y en el estado que vos decís, que realmente están muy lindas, y ahí es donde entra la genética y el manejo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ahí me doy cuenta que todo el laburo que hizo mi padre de selección de fertilidad, está dando sus frutos, y yo simplemente le doy una vuelta más de tuerca, tomamos la decisión de acortar 30 días del servicio, como creemos que nosotros vendemos fertilidad y rusticidad, eso es nuestro eslogan, eso es lo que nosotros creemos, esa es la visión que tiene la empresa, porque nosotros somos criadores, la cabaña es una consecuencia de las buenas decisiones que nosotros tomamos como criadores, nosotros somos productores de carne, y la forma de nosotros producir más carne y aumentar la carga, es dejando como toro lo que nace en el primer mes de servicio, porque creemos que son las vacas más fértiles, son los toros más fértiles, y de esa forma nosotros siempre estamos buscando una vuelta de tuerca para ir ahí, por ese camino de la fertilidad y de la producción de carne. Como te dije, esto es el 80% del campo, hay un 20% que es alfalfable, hay un 20% del campo que es bastante mejor, que se puede hacer otra producción con otra velocidad, para eso nosotros usamos lo que nosotros llamamos ultra black o ultra red, que es un brangus 3 octavos sobre angus, a esa hembra le volvemos a dar angus, que la verdad que tiene una precocidad y una capacidad para producir carne sobre ambientes muy buenos, que la verdad estamos muy muy contentos, o sea, la gente que tenga campos buenos, alfalfables, y no tan difíciles, por así decirlo, tenemos el ultra black y el ultra red, que son unas opciones espectaculares para esta zona, que en verano se pone caliente, y bueno, se necesita un poco de sangre cebuina para pasarlo bien. Gonzalo, contanos, ¿qué van a presentar el viernes 6 de septiembre en la rural de San Cristóbal? El viernes 6 de septiembre en la sociedad rural, vamos con 30 toros brangus colorados, 30 toros brangus negros, 10 ultra black y 10 ultra red. Hembras van 70 vaquillonas preñadas, y van a ir algunas para entorrar. ¿Qué condiciones generales van a ofrecer ese día? Vamos con 100 días libres y 100 días más, con interés a determinar, más cerca del plazo, pero la verdad que va a ser un número sumamente interesante para los compradores, sin gastos de compra para el comprador, de flete ni de comisión. Por último, Gonzalo Mayoraz presenta información del remate y se refiere a los percherones que saldrán a venta. Sí, sí, bueno, el viernes 6 de septiembre en la sociedad rural de San Cristóbal llevamos 35 brangus colorados, 35 brangus negros, 10 ultra black, 10 ultra red, y bueno, los dos percherones que estás viendo acá atrás mío. Percherones con una historia dentro del amparo, ¿no? Sí, la verdad que al igual que nosotros, cuando la familia se instaló hace más de 100 años, siempre se crearon percherones y bueno, la verdad que nos gusta mucho, una raza la verdad sumamente mansa, los ve acá nuestros, y bueno, van a ir la verdad al remate y bueno, esperemos que les gusten. El viernes 6 de septiembre los esperamos a todos en la sociedad rural de San Cristóbal para pasar una jornada muy linda y bueno, los invitamos a todos a que quieran ver algunos animales y comer bien. Por otro lado también va a haber un streaming para que aquellos que no pueden acercarse lo puedan hacer sus compras. Sí, así Adalberto, esto se va a pasar por el streaming de Canal Rural.